¡Hola, hola a todos! Esto es Caballeros del Zodíaco, estamos en Play 3 y nos toca... Afrodita. Afrodita. Vamos allá. La canción ganadora de la Eurovisión de Israel. Cleopatra, Afrodita... Venga, vamos allá. Después de estos momentos musicales Eurovisivos... Tirar a Corazones... ¡No! ¡No! ¡Nosotros más veinte! Andrómeda te molaba a ti. Mira, más veinte para nosotros. Gana con el indicador de PS al menos a 50. Derriba a tu adversario al menos 5 veces. Aquí podemos conseguirlo. ¡Uy! ¡Lleva una flor en la boca! ¡Lleva la flor con espinas venenosas! ¡Bueno! Debo vendar al maestro. Lo me estás contando. ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Uy! ¡Jajaja! ¿Cómo era esto? ¡Bueno! ¡Se ve lo que era! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿La he dado o no la he dado? ¡La he dado! Sí, le he dado. Pues le falta un poquito. Toma. ¡Coshe pareces ha crecido esto! ¡Jajaja! ¡Es que cada vez que le ves! ¡Uy! ¡Está magiana de muy buena! ¡Hola! ¿Cómo me ha dado a que traste? Esa me la he tragado Almudena aquí Está con la cucha Bueno Uy no, me va a lanzar Está recargando, levanta ¿Te la comes? Ahí estamos A ver si lo castas Bueno A las rosas negras A las rosas rojas Pero el tronco, a las rosas negras A la, pero si me estaba cubriendo Toma, comámosla Eso, entrepierna Sí, pero esa magia Ah no, yo decía Esa magia es de cerca Y una leche La arena rosada ¡Se cae en la boca! Es que lo único bueno que tiene esto Es que no hace falta acercarte mucho para darle Sí, pero si te quedas muy alejado Te hace las magias Por lo menos Mira, a ver Rosa negra Me estará cagando Rosas He fallado La he cagado Venga, recoge la cadena ¡Otra vez! ¡Joder, macho! ¡Hala, la tercera me la da! Te rompe el escudo ¿Y esto? Oye, no vengas No, gracias Es especial Buah, fallado No, pues me giro Buah, que decepción No, tengo que darle de cerca Aunque esté lejos O sea Tengo que darle de cerca Sí, no sé ni lo que he dicho No, pero le he dado No, se ha movido Quita, 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 quita Quita, quita, quita Gía caballo No, otro gía ¡Joder, colo! ¡Joder! Tu país es baila de la rosa Venga, ya ¡Arre, arre! ¡Joder, ya! No le voy a dejar Pero es que lo tire igual ¿Ves? ¡Joder! Ella se va Pero las cuales quedan ahí Ah, no Pues me voy por otro lado Vale, ya me voy por el truco Y se pone por otro lado Y qué pesada estás Hija mía ¡Cómprame una rosa! Tiene salido un poco de decorado Sí Las rojas sí se las para Pero las moradas O sea, las negras Ya sabemos Que nos las tragamos a la tercera Toma Toma ¡Eh! ¿Pero de qué vas? Al último momento Te miró la cara Miró la cara La que es la primera Toma El pecho Toma Cabenas en el aire Sí, pero él también me da ¡Oh! No te levantes Ya ¡Ey! Eso no te lo esperabas Toma ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Sí Me dan nueve Más Me hubiese dado nueve veces Me van a dar Pero te van a dar a ti ¡Qué pesada eres! ¡Joder! Por detrás Sube para arriba Sube para arriba ¡Qué suave! ¡No, no, 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 no! ¡Gira, gira, 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 gira! ¿No quieres apuntar? ¿No quieres apuntar? ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Uh! Las reglas Las negras me las como Adiós Te quedo una rayita Venga Toma ¡Uy! ¡No! Las rojas no quiero rojas Pero no las negras Tampoco las quiero Quiero una morada Pégate a ella, pégate a ella, que no se aleje, venga, dale, dale ¡Toma por detrás! ¡Toma! ¡Ganador! Menos mal ¡Ganador! ¡Ven a la fanfarria! Un ranking de decepción ¡Anda, mira! ¡Hemos conseguido algo! Tenemos que matarla con la barra más de la mitad ¡No le llevo tanta flor, no se puede! Eso sí sale otra vez, porque era la segunda ya, ¿no? Era la segunda ¿O la primera? Ya no me acuerdo Yo no jugué contra esta ¡Aaah! ¿Qué le pasa? Es alta de vento, porque me está poniendo nervioso Venga, más 20 los dos Vale, eso la haces tú Sí Bueno, ya está Sí, pero ya la tiene en la mano Ha comido suelo Que no saquen las flores O sea, el sataño es una caca Porque lanza para un lado la... Sí, con el círculo tienes que tener que esté recto Pero si no... Sí, con el cambio que no haga flores ¡Cuevas! ¡Gia, gia, gia! Como caballos Con las dos a la vez Utan unas cuerdas No te alejes tanto, que no quiero flores ¡Ja, ja, ja! El día de la rosa ya se ha pasado Bueno, ya está Ahí nos toca un poco ¡Gia, gia, gia! ¡Arre, arre! Es que te lo estás cargando, eh Concéntrate, concéntrate Toma, toma Con un plazo de cuerda ha salido ¡Gia, gia! ¡Ya lo tienes! Un toquecito, venga Vale, más de 50 Más de 50 Eh, 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 tú dale, dale Porque te van a dar de todas maneras Dale al círculo Ah, vale, vale Guay, guay Y mira, luego Ah, luego la arroja Afrodita va a morir Toma, jaja No estaba recociendo Toma, jia ¡Gia! Vale, es que es el de Andromeda ¿Es este? ¡Iba! ¡Oh, qué guay! ¡Cadena nebular! ¡Vamos, hola! ¡Oh, oh! ¡Oh, finish! ¡Es el finish! ¡Oh! ¡Es una bebé! ¿Qué opinas que no es ahora? ¡Ay, como sea este? ¡Un satálisis! ¡Me cago bien! ¡Eh, Almu! ¡Mira que no se ha de terminar con un ABB! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, ranking! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un máquina del ranking! He acabado con un ABB de eso Yo creo que eso es un ABB, ¿no? El Pegaso Hemos visto que nos falta el dragón No sabemos cuál es ¡Sí! ¡Toma! Bueno, con esto yo creo que... Ha sido dos, ¿no? ¡No! Pues, hacemos un descanso O sea, vamos, seguimos jugando No sé a qué seguiremos jugando Pero... Hay, hay más, hay más Hay más A ver ¡Rápago de Cosmos! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Pondigo repisa! A ver qué sale Pero vamos a ver qué sale antes de tiempo ¡Oh! ¡Puf, puf, puf! Vale ¡Puf, puf, puf! ¡Puf, puf, puf! ¡Tin, tin, tin! Afrodita de Piscis Armadura de Oro El nivel templo de Piscis Vale Pues nada, chavales Gracias por estar ahí Que hace mucho tiempo que no lo digo Y hasta la próxima ¡Adiós!